Hello boys, Pablito de nuevo con vosotros. Hoy os traigo una bomba, algo muy especial, uno de mis looks favoritos, el que yo me pongo para ir de marcha. Tú te pones esto un viernes o un sábado por la noche y allá donde vayas vas a causar furor. Loquitas, las vas a traer a todas. Bueno, vamos allá. Tengo delante de mí ya preparados mis útiles de maquillaje que ya los conocéis. Entonces os voy a mostrar sólo los que voy a usar hoy. Vamos a ello. ¿Estáis preparados? Esto es muy excitante. Empezamos normalmente, como ya sabéis, con una base de aceite. Una base de aceite. Sabéis que me gustan los ingredientes naturales. La carita, ya la sabéis, bien afeitadito, ¿eh? Como el culito de un bebé para que se la coma en ellas. Bueno, este aceitito que he preparado hoy para vosotros es un aceitito de anchoas a que le he puesto una ramita de tomillo, un poquito de orégano y también le he machado, le he machacado un ajito para que nos dé esa profundidad varonil que tanto les gusta. A ellas, así, lo ponéis un poquito por toda la cara, no lo pongáis mucho porque ya sabéis que lo macho no se lleva. A ellas les gusta ese toque de transgresión sexual. Así, muy bien, que nos hace parecer más interesantes. Bueno, ya tenemos la base puesta y entonces ahora vamos a empezar propiamente la cara, lo que se dice por los ojos. Tenemos nuestros marcadores de líneas habituales de los ojos que ya los conocéis y esta noche vamos a escoger el negro, negro, negro como la noche. ¡Oh, prometedor! Bueno, aquí, también sabéis esto de sobra, es donde hay que tener un poquito de paciencia, ¿eh? Porque la rayita tiene que hacerse con cuidado. Bueno, ya está. Si se sale un poquito la rayita, pues tampoco importa porque crea esa sensación en ella, esa ansiedad de querer retocarte y eso está muy bien porque mandas un mensaje como decir de sí, hija, sí, hija, tú estate ahí y ten paciencia porque ya te tocará el tiempo de tocar, de tocar y retocar. Muy bien, ¿veis? Una rayita, así, comedidita, que no está. A mí me gusta, esto lo podéis hacer o no, pero a mí me gusta retocar más un poco este ojito, cargarlo un poquito más que el otro, porque este es el ojito con el que yo las guiño, ¿sabes? Y además crea esa sensación de falta de balance que resulta tan natural para nosotros los hombres, ¿eh? Este un poquito más que el otro. Muy bien. Uy, qué bien me ha quedado la rayita. Vamos a poner algo en las cejas para que ganen profundidad y lo que vamos a usar hoy para nuestras cejas es pasta de tomate, pasta de tomate, ¿eh? Esta es una pasta de tomate especial. ¿Vale? Os enseño, no creo que se vea, bueno, ya os lo cuento yo, no tiene es, que son los elementos cancerígenos, porque esto se trata de ponerse cosas de calidad en la cara, no te puedes poner cualquier guarrada. Entonces nos ponemos así un poquito en la ceja como para que, ¿ves? Muy bien, ya sabéis que el rojo es el color de la pasión. Entonces, poniéndonos con unas cejas así bien rojas y marcaditas y densas, pues estamos comunicando a ella que estamos mandando el mensaje prometedor de esta quista va a ser una noche de pasión. Y por eso tienes que usar pasta de tomate, pasta, ¿ves? Pues, pasta de tomate, no vale usar ni salsa ni el ketchup, porque entonces, en lugar de la profundidad, pues te van a empezar a caer churretes por debajo y el mensaje que estás diciendo es, sí, sí, va a ser noche de pasión, pero la pasión va a durar poquita, va a durar poquita, va a ser rápido, se va a correr. Bueno, pues tenemos las cejas más o menos, me he salido un poquito por aquí, pero no importa, porque ya sabéis que el hombre, esa sensación de, ¡ay, por favor, qué rico! Bueno, no me enrollo mucho porque si no nos tiramos aquí toda la noche y me tengo que ir de marcha. Pasamos a marcar, hoy vamos a usar el creador de sombras para ojos verde, porque ya sabéis que el verde es el color de la esperanza, ¿eh?, y de la fertilidad y de la abundancia, y eso es muy bonito. Entonces, con este verde se dice que los ojos son el reflejo del alma, pues entonces cuando ella nos mira a los ojos y vea este verde tan generosamente esparcido entre nuestra ceja y nuestro párpado, pues va a ver qué es lo que va a ver. A ver, nosotros como les está diciendo, ven, ven a mí, ven a mí, porque soy como un campo de hierba fresca donde pasan las vacas, ven, eres bienvenida. Uy, este verde se me lo tengo un poco seco hoy, ¿eh? Muy bien, pues dejamos así el verde y con eso, es por las luces que he puesto, que no se marca muy bien, como las luces sí tienen un color amarillo, entre el amarillo y el verde tienen estas cosas raras y estas relaciones, pero os aseguro que luego con las luces de la disco, este verde resalta muchísimo, vamos, muchísimo. Y los ojitos más o menos ya están. A ver, a ver, uy, uy, qué guapo estoy, estoy divino, estoy para comerme. Con los ojos ya marcados un poco, lo siguiente de lo que nos vamos a encargar son los pómulos. Los pómulos son especiales en nosotros, los hombres, porque resaltan nuestra estructura ósea. You see, son los centros de poder, son los centros de energía continua, son los centros donde está nuestra fortaleza. Bueno, lo que estoy usando ahora mismo para los pómulos es mostaza, mostaza, mostaza con granito, mostaza con semillas, que además viene muy bien porque si tienes espinillas y grano, pues como que lo mezcla todo. O sea que ponte un poquito generoso porque las hay, ya te cuento yo, que las mostazas le encantan, le chiflan y bueno, se tiran a ellas, que da un gusto y tú déjalas, claro, porque te succionan todo, la mostaza, los granos, las espinillas y todo, te levantas a la mañana siguiente, vamos, con un cutis tan limpio que parece una patena. Bueno, una vez con los pómulos así ya marcaditos y la mostaza bien que se vea y que desprende un aroma riquísima y embragador, también te hace llorar un poco, pero eso te da el toque sentimental, que está muy bien, muy bien, pues ya nos quedan así como los labios, los labios, esa parte tan importante que está diciendo, cómeme, cómeme, ¿y qué es lo que las chicas se comen? Las chicas se comen el chocolate, eso es lo que no se puede aguantar, pues nada, te pones una cremita de cacao, ¿eh? O nocilla, por ahí, pero yo como soy un hombre lleno de sorpresas, lo que me voy a poner es Vegemite, Vegemite o Vegemite para los estudiantes de la ESO, que como veis, pues da el efecto de chocolate, pero esto es como el bobril, muy salado, sabe como a huesos, a carne, a tocino, concentrado, entonces cuando ellas vienen y finalmente te besan, cuando tú les permites, claro, pues el efecto es como, se les abren los ojos como plato, y a mí eso me conviene mucho porque con esto de las luces de la disco no se aprecia mi maquillaje, pues ese es el momento en que hacen así y ya perciben todo, perciben todo. Vamos a ver cómo voy, que me mireis un poco. Uy, uy, estoy divino, ¿eh? Pablito cada día se supera más. Ya sabes que yo soy un maestro, pero bueno. Pues esto básicamente es lo esencial. Ya veis el efecto, que en cuanto te mueves un poco, el efecto que produce, vamos, que no puedes pasar desapercibido. Entonces, ahora ya sabéis que a mí también me gusta incorporar un toque exótico en mi maquillaje siempre, yo no puedo pasar por ello, sin ello, y entonces vamos a incorporar hoy el Mae Flow. Esto, esto, a ver si te lo muestro bien, hombre, esto básicamente lo que es, es una pasta de curry rojo. Esto es un producto tailandés. Uf, uf, uf. Esto simplemente te pones un poquito así, ¿eh? Aquí, en plan bigotillo, de un lado y un poco del otro, y bueno, esto es buenísimo. Esto es buenísimo porque cada vez que respiras e inhalas, pegas un bote hasta el techo, vamos. Estás hasta las 5 de la mañana bailando sin parar. Esto te ahorra en drogas una barbaridad. Entonces te lo pones así un poquito y muy bien. ¿Y ves? Y ya queda precioso. Precioso. Pero si te sale la graciosilla de turna que te dice, ¡ay, mira, si parece cantinflas! Pues bueno, pues ya aprovechas para decirle, sí, hija, sí, mira, cata, cata, que ya verás cómo se infla, cantinflas. Y bueno, más o menos, pues ya estoy casi, casi dispuesto para salir de marcha. Me gusta también incorporar, ya lo sabéis, el toque frugal. Entonces tengo aquí, en este bolecito, he preparado unos moscateles, no muy gordos, chiquititos, que son la medida más o menos justa para que te entren en las orejas. Si cae el juguillo para adentro, bueno, pues todo limpia, no importa, ¿ves? Queda muy bien, te quedas medio sordo después de esto, pero en realidad, para lo que hay que oír, todo el mundo quejándose lo mal que está todo, pues también es muy efectivo, oye. Y siempre esto, pues ya, si ella alguna se anima y se lanza y te come las orejas, pues ya le das las campanadas directamente. Tengo aquí otro poquito, que a mí me gusta, para que no puedan apartar los ojos de mí, voy a confesar, porque lo voy a decir, que son unas aceitunitas, ¿ves? Aceitunita con pimientito ralladito. Este te lo pones aquí y siempre es muy resultón y muy efectivo, porque en caso de que la noche vaya de cócteles, pues tú siempre puedes ofrecer, oye, mira hija, pásame la copita que te da condimento. Y pumba, y le pones la olivilla, ya. Puedes llevar unas cuantas en el bolsillo para no quedarte sin ellas, porque la noche es larga. Y ya está, más o menos estoy. Claro, que siempre puede haber algún copión y que te lo compie. Para ello, yo tengo mi toque personal de originalidad, que ya sabéis que también siempre incorporo, y para que no haya dos maquillases iguales, pues tengo aquí unos espaguetis finos, al dente. Tú te los pones así por encima, a cualquier manera, y te queda como muy propio. Entonces ya eres único, único. Cuando estás diciendo, yo soy único y irrepetible, catame esta noche, porque si no ya no me catas. ¿Ves? Puedes incorporar algunos elementos luego de tu propia cosecha, como este párrago. ¿Ves? A mí me gusta ponerme espárragos así, porque hay a quien le gusta chupar espárragos. Pues te puedes poner ahí un espárrago, o te puedes poner ahí un trozo de perejil, colgando, todo lo que sea. Bueno, más o menos ya estamos. ¿Eh? Hay que sujetar bien los estos, para que el pelo, el pelo yo, como lo tengo tan divino, pues realmente no me hago nada. Pero, si tienes alguna preocupación, yo te recomiendo esto para el pelo. La mermelada de moras, que es oscura, dulzona, está muy bien. Tú coges así un poquito, y además esto es muy conveniente, si vas así con un poquito de prisa, y no te ha dado tiempo a lavarte el pelo ese día, pues te pones así un poquito, y no se nota, no se nota, queda muy bien. Olvídate de la gomina, que eso ya está caduco, es muy rancio, es de los 70, y está pasado de moda. ¿Ves? Pues nada, guapísimo, he quedado. A ver, probarlo, y bueno, mañana mismo me vais a estar escribiendo, agradeciéndomelo, porque el éxito que tiene esto, ni se sabe. Pablito con vosotros, haciendo felices, felices como siempre, ayudando a que folléis más. Ala, hasta otra, hasta la vista, babies. ¡Peace! ¡Peace! ¡Gracias!